Está difícil, eh, agarrar. Es como... Captúrame el hotline, dale. Wachowski. Ahí, ahí capturó. Ahí capturó. Yeah. Bueno, estoy en una parte... No te laguees ahora. Bitrate, malvado. Pórtate bien. Estoy en una parte que es medio compliqueti. Donde tengo que... Hacer lo del... Uy, apunta bien, apunta... La mierda. Niña muerta. Bueno. Bueno, hay que calcular en un lugar donde pase. Muerta. Estoy súper avanzada. Sí, sí, estoy avanzada en el juego. Hace bastante que lo vengo jugando. Lo que pasa es que... No es que me... Ah, qué... Qué poco que le costó. No, me costó un perú. Me costó un huevo... Avanzar, eh. Acá... Acá... Acá hay testigos. Gracias por el follow, Dark. A pesar de que estoy muriendo. Bueno. Acá voy a necesitar tipis... De consejos, ¿no? De... No de propinas. Necesito consejos. O sea... Un buen consejo sería... No mueras. No mueras tanto. O sea, calcularle esto es como... O sea, bueno. Ahí podría andar. Sí, Kinu, Kinu. Kinu es... Ahí, 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 ahí. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Esto es... Increíble. Increíble. Bueno. Igual no, no voy a... ¿A ese le puedo disparar? No, no. ¿Me viene a hacer algo? No me vengas a hacer nada, eh. Mirá, eh. ¿Me viene a disparar? No. Bueno, y ahora es para mí un completo misterio donde... Tengo que ir ahí. Ah, sí, no, no es ningún completo misterio. Pero debería bajar... Eh... Si salto, hago hiper salto ahí. Ahí se tiró. Y se tiró. Lo cósmico. El terror cósmico. Por eso puse... El título del terror cósmico. Yo creo que califica... Ah, bueno. Acá tengo que pegar toda la voltereta. Si querés, Her, puedo disparar. Esa última nave... Ojo que desaparece. ¿Cuál está? Es como una mantarraya, ¿vieron? Se bajó. Yeah. Bueno, si quería hacerlo... O sea, esa es la idea aparentemente. ¿Y qué otra de estas ahí dando vuelta? ¿Esa pasa cerquita? Ah, desaparece, claro. Es ahí. Bueno. Claramente es ahí. El tema es que... ¿Cómo llego? Ah, llego, llego, llego. Pero casi, ¿eh? ¿Y esa es fuerza? La fuerza con la cara es muy importante. La fuerza con la cara es muy importante. Muerte. Muerte. Un mundo zen. Buenas. ¿Viste la técnica de la fuerza con la cara? Es una técnica que voy a patentar. Es la fuerza cervical. Y de... Sí, desaparece. Ay, mirá, desaparece. Qué loco. Que tenía que subirme... Ah, ¿en una nave? Ah, me tengo que subir en una nave. Ah, es mejor esa, ¿eh? Me copa más la de subirme en la nave. A ver. Pero bueno, así no. ¿Qué onda, Reci? Hoy no aprendiste, ¿no? Yo hoy estuve muy... Eh... Muy... Eh... Haciendo cosas y no... Y no viendo nada. Ah, lo vi un rato a Riosaken. Y... Y a uno que estoy viendo que... Que streamea anime, pero... Veo cuando habla de otras cosas en general. ¿Estabas de pelis con los chicos? ¿Qué... ¿Qué vieron? A ver, ¿a dónde? Me convendría. Yo creo que tal vez podría llegar ahí... Si se acerca más. Pero no, ahí no. Ahí el tiro. Ese fue para Herr. O sea, en honor a Herr. Que le gustan los tiros de previo a la muerte. Está... Dejodora. Cloverfield. Cloverfield la única que hay. No hay otra. Sí, yo la vi. La verdad... Dejaron de garpe... O hicieron la gaspará. Y yo no la vi. Yo los dejé de garpe a ellos que no la vi. El hipersalto sería como un problema. ¡Eh! Hicieron más de un club y fijate que pasan justo debajo. Dejate caer sobre una nave. Ok. Bueno. No exactamente en ese momento. Eh... Muy cerca. Muy cerca. Puta madre. Bueno. Acá muriendo. Hicieron más. Decís la clave. Pero... Laguno a mí me había gustado dentro de todo. Pero... Ahí, ahí. Estaba cerca. Ah... A mí sola me pasa, eh. A mí sola me pasa. ¿Fractura cranial? Bueno, pero llego con 19 vidas. O sea... Vais a morir, dijo. Me dijo que voy a morir. ¿A vos te parece? Guarda, eh. Energía. O sea... Está bien con la energía, pero... Dame... Vida. Saltate. Ahí salté normal. Ah, me dañé porque salté normal. ¡No! ¿Otra vez este hijo de puta? ¡No! Me está jodiendo. ¿En serio? ¿Otra vez este desgraciado? Te odié. ¿Qué tengo? ¿Cinco balas con esto? ¿En serio? Calculo que ahí tengo que ir para el otro lado. Pero... 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 No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Está trabado. Está trabado, 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 trabado. Pero. Ah, son dos. No, yo estaba... ¿Sabés que yo estaba en la... En mi mente eran tres lugares. Bueno, entonces es... Del otro lado yo no vi... Dale, subí. Ay, boludito, dale. Ahí. Mira, cariño. Tú no me quieres... Y yo tampoco... Bueno. No, ahí no era. Al único lugar donde no fuiste acá, creo. Pero acá hay vida, nomás. No hay... No hay nada. O sea, bastante vida... Energía... Bueno, todo... No sé, sí. Al 45%. A ver. Acá no hay nada. O sea, está esto nomás. Y voy a salir... Si este muchacho... Si este muchacho... Morreu... Eh... Necesita... Lo que sería bueno... Sería un poco de... Eh... La vida misma de... No que quería gastar en ti esto, pero bueno. Ah, bueno. Acá. Mirá, coso meditador... Pedorro. Bueno. Eh... Bueno. Estaríamos. Y este coso... Ahí hay un pool de vida. Es como una calecita gratuita esto. Calecita for free. Sí. Porque ahí es donde yo estaba. No sería la idea. O sea, la idea sería... Que me maree. ¿No? Qué bueno. Mientras estoy en una terma... Y me curo... Mato al pelotudo ese. Es espectacular. Es increíble. Me queda poquito esto. Y acá que la idea sería... O sea... Es obvio, me parece. Pero bueno. Bueno. Estrabate. No me vio. Acá es donde yo estaba antes. Y acá está este chabón. Que a lo sumo que sea... Algo donde hay abajo... O del otro lado... Pará. Me voy a acercar con fines de morir y ver. Ah, no me deja ni ver. Pero déjame ver aunque sea. ¿Te podés trabar un poco más? Sí, sí. Sí me puedo trabar un poco más. No me veas. No me veas. Dale, rápido. Rápido. Bueno. Acá me metí en otro lado. Que no sé. Calculo que está bien. Qué manera de gastar este al pedo, ¿eh? Lo maté porque puedo, en realidad. Porque puedo. Acá calculo que me voy a la mierda. Si me tiro ahí. Pero no sé. Basta. Basta. Dale. Sí, saltá para afuera. Es una excelente idea. Pues claro. Salta para afuera. ¿Qué? No, no te tires. No te tires. Profe, clic derecho. Deme cuatro. Sí, ¿no? Quédate quieto ahí. Quieto ahí. Gracias, Resi. A ver. Che, ¿cuántos de estos? Mirá. Mirá, cariño. De mi vida, de mi corazón. Hay que ir para ahí abajo ahora. Ok. Vamos a usar granadas. No. Ah, igual. Si uso granadas, no hay. Ah, es el mismo lugar, o sea. Puta madre. Uno más tipo ahí. Yo de ahí venía y no quería bajar porque algo. Y ahora me tiré. Simplemente. Dice... Ah. Sí, sí. ¿Te querés suicidar? Sí. Sería buena idea. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Suicídate. Claro. Pues claro. Haz eso. Suicídate. Bueno, el otro hueco. ¿Hay un hueco ahí? No, ese hueco no es nada. Bueno, basta de mirar si hay abajo. O sea, podés bajar acá, pero no... Y me lastimé yo. Soy una genia. Qué bueno que recuperé granadas acá. O sea, la otra sería volver para ese sector. Que creo que antes estaba ahí. O ir por arriba. Que también sería bastante lógico. ¿Sí? Que la lógica acá por momentos... No funciona, como en este. Por ejemplo. Tienes que seguir el camino de arriba. Este, ¿no? O sea, ahí arriba o del otro lado. ¿A mi izquierda o a mi derecha? No, no me digas sí. Decime izquierda. Derecha. No, mirá. Y ahora se pare todo orgulloso encima. Yo vine por la derecha. Para mí, en mi opinión, yo tengo que ir ahora hacia la izquierda. Así que, bueno, estamos de acuerdo. Pero bueno, como... Como esto, a veces no... No es tan... Tan lógico como mi forma de saltar. Que mi forma de saltar es espectacular. Hay gente hablando en las redes. Dice... Hay un problema con el Half Life. Descubrimos que... Que esta chica se cae sin... Sin motivo alguno. Yo maché... Maché. Maté al Chobi grandote el otro día y... Y este boludo no... O sea, y esta boluda ahora no puede hacer... Una cosa tan... Comillas. Vale, voy a ir por acá. Pero era por arriba. O sea, por acá no era. Era por arriba. Era por arriba. ¿Por qué no fuiste por arriba? Pero no... Pero no... Mira. Quédate ahí. Y ahora salta arriba. Y ahora... Un poquito más arriba. Vida. Uy, ya. Igual cuánto me va a durar esto. Como dije, es para arriba. Sí, pero yo quería revisar a ver si abajo no había nada. Salís de la mirada. Vale. Dale, ya está. Drop dead. No juego más de parkour para Kido. Pero en el Dying Light me va bien. Dentro de todo. Acá es... Los juegos... Sí, los juegos de parkour me... Bueno, energía restablecida. Bueno, energía restablecida. Energía 36. Tampoco te hagas la... Y ahora seguro salgo de acá y entro a un lugar que entro a la boca de un monstruo gigante. Y me come y... No estáis solos. No estáis solos. Estáis con el doblaje en español. No estáis solos. No estáis solos. Hola, Fran. ¿Qué onda? Estoy acá halifeando. No, mirá la partusa que tienen estos hijos de puta. Son 4.000 hijos de su madre. Y yo con... Pocas balas. No. Qué buen momento para quedarme sin balas. Ah, es buenísimo este revólver. Bueno, la moraleja es que hay que comprarse... ¿Avanzó una banda? Sí, sí, avancé. Ay, gracias. Me dicen que avancé una banda. Igual a costa de sufrimiento. Me ha visto... A costa de sufrimiento. Me ha visto Resi. ¡Basta, muchachos! ¡Basta! Estos flotadores... Son los más molestos. Me remolestan. Aparecen así a traición. Bueno, la verdad tenía... Dentro de todo tenía bastante vida, pero bueno. Cosa increíble. Recargá. Hola, Emin. ¿Qué onda? Eso sí, nunca dispares a los cosos grandes azules. A los cosos grandes azules. Porque... Pará, pará. ¿Qué pasa si le disparo a los cosos grandes azules? No pasa nada. No pasa nada. Ahora que voy a cargar porque me gasté al pedo. ¿Cuál es? ¿Guardado automático o no? Rápido este. Es un mensaje... ...de autoayuda. Bueno, y yo debo flotar en el... Hola, vengo a flotar. ¿Qué onda, Emin? Emin... Biskic. Biskic. Emin es tu nombre y... Biskic es tu apellido. ¿De chusma? Te pregunto por los Nick. Me da curiosidad. Algún guachito más hay acá arriba, pero no lo veo. Bueno, me tengo que tomar el ascensor. Pero sin caerme como una gila. Elevator. Elevator. Esos son los cosos azules. Yo me despido. Si no me... Dale. Dale, Ger, dale. No. Portate bien, Ger. Va, no sé. Sí, yo igual en... Juego un toquecito más y me voy. Porque mañana me tengo que levantar temprano. Es posible que... Que empiece a dar alguna que otra clase... Por suerte, ¿no? Ah, esas son las cosos azules. La semana que viene, si sale, ojalá. A la... Al mediodía o... Así que me voy a tener que... No me voy a poder quedar tan, tan tarde, pero... Pero bueno, por lo menos... Algo... Aunque sea algo de laburo que haya... Sería una cosa muy buena. Que le ve todo. Dale, chau. Chau, Ger. No, mañana, dale. Ahí creo que te carga vida en esa cámara. ¿En qué cámara? Ah, en esa cámara. Igual tengo 100 de vida. La verdad, de vida estoy... Increíblemente... De vida estoy bien. No estoy viendo... Tal vez vaya... Al pasar... A esto. ¿Acá te oí? No, no. No. Ahí no tenía que ir. A ese otro lado. Ah, ok. Recordá que en la... Sí, sí. Baby steps. Ah, yo tenía... No estáis solos. No estáis solos. Acá este es full. No estáis solos. Es un mensaje... Un mensaje de autoayuda de Valve. No estáis solos. No estáis solos. Sí, esto me cura Yeah Me cura, tarda un rato, pero me cura Bien Qué lugar flashero, eh Sí, 77, 78 Me quedo Lo que pasa es que estoy con Re pocas armas, me aparece Más lo cósmico, la carga Lo cósmico, lo radioactivo Que está bueno, pero Energía restablecida Good job En la piletita Escucho algo, pero O si no el brazo alien Así no gastás municiones Sí, pero dura Este, sí, es el Acá creo que no Acá se Se van para arriba Pero ahí tampoco Aunque Para arriba, para abajo Uy, no, no Tarde en matarlos Oye, oye, oye ¡Uy, uy, uy, uy! Mirá, cosa Joey Molesta ¡Uy, uy, uy! ¡Suscríbete! ¿Qué lo mató ahí? Se mató solo Se apaga ¿Qué cosa? Pero no le tiene que hablar hasta la iba Click derecho Voy Yeah ¡Suscríbete! 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 Dejá de sacarme vida Sí, ahora recién Recién lo acabo De De agarrar eso El click derecho De esta arma Porque la verdad mucho no la había usado Porque como No hacía mucho daño Para mí no hacía mucho daño Die, motherfucker Die Es las bombas que nunca uso Espera La puta madre Calor no Muerta Entonces, mira ¿Qué? 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 Yo escucho un Zep no hace tanto dinero Pero no gasta municiones Claro, esa es la ventaja Y acá quedé con 6 de vida 6 de vida Así que vamos a Aprovechar a gastar las granadas Sin ningún motivo Pero 1, 1 de vida Fascinante Realmente fascinante Pedra, puta madre 1 de vida, 1 a ver Vamos a ver si puedo seguir con 1 de vida Muerte inminente del usuario Really? Bueno, acá voy a tener que usar la otra Basta Mosquitas A ver si me quedé sin 31 Se murió el muy bitch Oh, si vida Y si vida Y justo Mirá La concha de tu hermana Mirá Al pedo Esto no se hace Esto no se hace Esto no se hace Para, y uno solo Vida de vida Me chorearon Olímpicamente No, esto no quiero Nada 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 Ahí te vi Yo te vi No hay nada por ahí Si usas la Q No me enojo Ahora que Ayer yo aprendí No, no Ayer yo aprendí Para que era la Q Pero no la uso Porque no la usé En todo el juego Entonces ahora No la voy a usar Mirá Conchudo Joby Sabes a donde Te podes ir Perdón si alguna Hace yoga Pero Esto lo tendría Que reventar Con Con algo Magic Para eso me dieron Esto Ay, que bueno Es increíble Es espectacular No No, ¿no te parece Un poco violento? ¿Te parece A vos Esto? Pena La puta madre 18 18 18 18 18 Ah, bueno, algo 21 21 de vida tenía Ahora, subiendo Subiendo, subiendo Después, Rezi, me contás un toque del... Ahora corto un toque En un toque del Half-Life Después me gustaría que me cuentes lo del... ¿Se cayeron un poco los bits? Que me cuentes un poco eso del stream de terror Y viste eso que estaba viendo que también Pragnatic hace de juntar puntos para El fin de los tiempos No sé, ¿para qué es eso? No entiendo ¿Qué es eso? Bueno, calculo que tengo que ir por ahí, pero... Es como el coso de aire acondicionado de... ¡Ah! ¡Parkour, parkour! Parkour, parkour ¿Saben a dónde se pueden ir con el parkour? Muchachos Igual esto no está... No voy a decir nada, porque... Si digo que no está difícil, seguro me cagan matando, así que... Pero bueno, es el aire acondicionado extraterrestre Elige la derecha o la izquierda ¿Son iguales? Es lo mismo No, pará, mirá lo que es esto Venía, me encantó Tengo doce de vida Doce Nada No, no, llegué justo a la profe de gamer ¿Qué? ¿Nunca me viste jugar? O sea... Así como gamer de pro... No, la verdad que no Pero bueno No, con esto no hago Vamos a hacer entre esta Y esta, ok Bueno, ahí salió ¿Sabes a dónde te podés ir? Shogui En Shogui Same Esta No, el revólver la verdad es... La mejor arma Oh, sí, sí, sí Bueno, igual la obra estaba bien De vida Si salga mucho, ¿por qué no paran... De tirarte cosas? Sí, pero viste, ahí yendo como a un punto Fue... Fue más rápido Igual como siempre El 100 de vida me va a durar... ¿Qué? 30 segundos me va a durar Y ahora bueno, a ver el enroque El enroque este aquí Claro Espectacular Para de marearme Ah, y adentro está el grandote encima Ok Ok Como que estoy gastando el pedo Sig sabía mucho Eso ya lo había leído Uno menos Cuando los vi por la primera vez Ahí en el reactor Estos bichos me costaron Un ratito Quijos de su madre Un ratito Por fin Se está viendo bien Están viendo bien Escuchando bien Y demás Pregunto porque Muerto Bueno Por ahí no era Así era Con un poco más de onda Pará, pará Yo escuché un bichito Ahí se cayó el espectro No, no ¿Dónde está? Otra más Basta Me suicidí a propósito Me voy a dejar acá Guardo Guardo acá Y salgo Bandoño Cierro el programeta Ahí Pipí, cucú Dentro de todo Bastante más conforme Que otros días O sea Fácil no es La verdad Para nada fácil Coincidí a propósito